Hace una semana que salió a la luz el capítulo final de The Walking Dead. La serie principal se ha ido, pero a la franquicia le queda cuerda para rato. Si por algo se ha caracterizado esta serie, es por no dar demasiada felicidad a sus personajes. Por eso en el vídeo de hoy vamos a repasar en qué situación quedan tras el capítulo final. ¡Empecemos! La buena de Carol tuvo su momento de despedida con Daryl porque la actriz no quiso participar en el spin-off junto a este dado que ya lleva muchos años alejada de su familia por el rodaje de The Walking Dead. Ambos se dijeron cosas preciosas, por fin escuchamos a Daryl decirle te amo a alguien en toda la serie. Pero se van a separar para que Daryl pueda conocer más sobre lo que originó el apocalipsis zombie. Además de esto, ahora ella trabaja en la Commonwealth justo en el puesto en el que estaba Lance, o sea, como directora de operaciones. Así que lo que parece es que por fin puede ser ella misma, sin nuevos traumas que la condicionen en sus decisiones, por lo cual nos alegramos mucho. Si hay alguien que se merecía ser feliz, es ella. Daryl realmente no tuvo un final al uso. Es decir, acabó feliz la guerra contra Pamela Milton y las variantes, pero, como dije anteriormente, va a tener un spin-off en Francia. Todos queríamos verlo de pareja junto a Connie, pero no pudo ser. Lo bueno que se llevó este personaje fue que se dio cuenta de que Rick sigue con vida, y eso sin duda le llena de esperanza para reunirse con él, tras lo ocurrido en el capítulo 5 de la temporada 9. Sabiendo que las comunidades han funcionado bien durante todo este año, Daryl se marcha contento de que las cosas estén yendo como deberían ir. Vamos con Eugene. En sus primeras apariciones lo vimos como alguien que realmente no encajaba en el grupo. Era un cobarde y más mentiroso que los que filtraron el vídeo de Maggie muriendo a manos de Negan. Pero todo lo que tenía de cobarde también lo tenía de ingenioso, tanto como para llegar vivo hasta el final de la serie, que teniendo en cuenta todo lo que han vivido, tiene un mérito tremendo. Tras mucho tiempo, este ganó confianza tanto en el tema de acabar con los caminantes como en el amor. Tanto es así que en el capítulo final lo vemos en un clip siendo padre junto a Max. Así que tras mucho sufrimiento, Eugene tuvo un final feliz. En cuanto a nuestra querida Connie, parece que ha tenido un final más que decente. Tras los malos momentos vividos con los Whispers y la primera mitad de la temporada en la que estuvo denunciando la corrupción de Pamela Milton, ahora que ésta se encuentra en prisión, tiene una vida más que agradable trabajando como periodista para una comunidad en la que ya no tienen problemas de tanta magnitud. Todos y todas habíamos shipeado a Connie y Daryl, pero la serie no nos ha dado el gusto de verlos juntos. Lo importante es que ambos están felices como amigos. En lo referente a Ezequiel, éste nunca volvió a ser el mismo tras la pérdida causada por los salvadores con Negan a la cabeza. Éste perdió a parte de su familia y a su mascota Shiva. Una vez que llegó a la Commonwealth, encontró un propósito trabajando con animales, además de curarse de su cáncer, lo cual le hizo recuperar su vitalidad tan característica. En la última tanda de episodios, Ezequiel hizo lo suyo, o sea, infundir esperanza a todos los que le rodean y arriesgar su vida por Negan, entre otras acciones maravillosas. Finalmente, éste termina la serie siendo el líder de la Commonwealth, con Mercer como su mano derecha. Y hablando de Mercer, éste dejó de ser literalmente una marioneta útil del sistema gobernado por Pamela Milton. Y en los episodios finales, mostró la personalidad que parecía que le faltaba, ayudando a Eugene y su grupo, rebelándose contra Pamela Milton. Finalmente, éste consiguió una posición muy buena, trabajando al lado de Ezequiel como lugarteniente de la Commonwealth. Y en el plano romántico, las cosas con princesa se arreglaron y están juntos, así que éste es un final de 10. Por parte de Yumiko, en esta temporada vimos cómo recuperó a su familia, concretamente a su hermano Tony en la Commonwealth. Bajo mi opinión, no tuvo un papel demasiado importante durante esta temporada. Más allá de defender a Eugene en contra de los intereses que tenía Pamela, no hizo mucho. En la parte amorosa terminó muy feliz, dado que su relación con Magna resurgió. Lo único malo de esto es haberlo visto en el capítulo final y no antes, pero al menos ya sabemos que van a estar juntas. En cuanto a Judith, en el penúltimo capítulo nos dejaron bastante preocupados por su estado de salud, tras haber sido disparada por Pamela. Pero afortunadamente, en el final, Dary le salvó la vida llevándola al hospital y haciéndole una transfusión de sangre. Desafortunadamente, no se pudo reunir con Ricky Michonne, aunque esto era poco probable que sucediese, dado que los productores de The Walking Dead lo están guardando para el spin-off de Ricky Michonne. Al menos pudo terminar feliz con su hermano y el resto de sus amigos en Alexandria. El padre Gabriel perdió a Rosita de una manera inesperada, pero al menos pudo despedirse de su antiguo amor. También completó su arco de redención, haciendo que el grupo que iba a morir, devorada por los caminantes, pudiese entrar en la zona segura de la Commonwealth, resarciéndose así de dejar morir a sus feligreses fuera de la iglesia. Finalmente lo vemos contento, siendo el padre de Coco y formando parte activa de la comunidad. Otro de los personajes que tuvo un final a medias fue Negan, debido a su spin-off con Maggie, que ya no es ese líder sádico y despiadado que habíamos visto en las temporadas 7 y 8. Claramente ha cambiado. Por fin vimos como le pidió perdón a Maggie por matar a Glenn y se quitó un peso de encima pese a no recibir su perdón.